¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos al episodio 7 del multijugador de GR5. En esta ocasión vamos a jugar con Emilio López, personaje que pertenece a Halo Reach. Sus dos ventajas son deslizamiento a cobertura mejorado, aumentan la distancia y la velocidad del deslizamiento a cobertura y eliminaciones extra. Obtén una eliminación extra por las ejecuciones. Y como estamos jugando en el modo de juego, que te dan el doble de puntos, pues con una ejecución nos sacamos cuatro puntazos, chaval. ¡Ah, para mí! Vale. ¡Hostias! Decapitado. Perfecto, vamos a probar nuestra grandísima y amada escopeta. Su equipamiento inicial es una granada de humo, la enforcer y un cañón corto. ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! Tío, quería... ¡Ay! Me salió mal lo que quería hacer y lo que hice no. No coincidían, la verdad. Sus rachas de vaga son con dos, la granada de descargas, con cuatro la escopeta nasher y con seis el palo, amigos. Por aquí... ¡Hostia! ¿Qué cojones sobrevivió? Un escopetazo a bocajarros, hermano. Se me está disparando a mí, ¿verdad? Tengo una escopeta, primo. O sea que... yo me voy a acercar a ti. Vale, por ahí veo a un chiquitín. Decapitado, muerto y de todo. Tía puta, qué susto. Pensaba que era del enemigo, ¿eh? ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! Vale, a ver. Podemos probar el palo, güey. Que ya lo llegamos a probar una vez, ¿no? Hace bastante tiempo. Ahora vamos a seguir probando su... ...poder ofensivo. ¿Nadie dispara a este tío que está FK? ¡Uh! ¡Buenos días! Eso. ¡Acércate! ¡No tengo un palo, ¿vale? ¡No tengo un palo! O sea, por favor. Acércase, señor. ¡Toma ahí, perro! ¡Hola! A ver, ¿dónde está el hombre este? ¡Uy! Se alejó bastante Lanzamos humo ¡No, hijo de puta! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Y a correr! ¡A correr! ¡Que me hice la triple! ¡Que me hice la triple, chaval! ¡Que me hice la triple, cabrón! ¡Que me hice la triple! O sea, maté a uno y tumbé a dos, ¿sabes? O sea, que... ¡Pero qué polla, chaval! ¿Y cuántos puntos gané ahí? ¡Ah, hostia! ¡Qué pasada! Me saco las dos, cabrón O sea, recargo la jopeta y... Y el palo O sea, que puedo, tío Soy puto millonario ¡Madre mía! ¡Qué berraco, eh! ¡Vamos! ¡Que lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Ay, no! ¡Se aprovechó de mí un tío! ¡Oh! Mira, se aprovechó ¿Pero cómo iba a matar eso? ¿Si la granada estaba para allá atrás? No me jodas que rebotó un poco para adelante, tío ¡Fudir! ¡Madre mía! ¡Si están ahí tres tíos! ¡Ostras! Pues hay dos francotiradores por ahí, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya lo pillé ¿Por aquí hay alguien? ¡Venga! ¡Fuera! ¡Me iba a dar una culata el gilipollas! ¡Una culata a mí! ¡Que te meto con el palo subnormal! ¡Me fui a dar una culata! ¡Todo sobrado! ¡Ni una culatilla! ¡Anda! Mi palo manda aquí, hermano ¡Oh! ¡Sí! 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 A ver, nos hicimos un 19-3 Una vez más en este modo de juego Que te da el doble de puntos por cada baja Por cada puntito Y por aquí vamos a ir terminando Intentaré traer en las próximas partidas Los personajes que me habéis estado comentando en los últimos vídeos Si os ha gustado este No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Si por alguna razón aún no lo estáis Y recordad que podéis seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook También hay más cosas interesantes en la descripción Así que de vez en cuando echarle un vistacillo Hasta la próxima, campeones Adiós